La Paz, partidazo entre Ciclón y Ramiro Castillo. Abrió la cuenta para el visitante Juan Bogliotti a los 9 minutos, luego Regis de Sousa a los 13 con el error del arquero de Ciclón. Ciclón que venía de perder como local ante Bermejo y Ramiro Castillo que había goleado a Unión Maestranza. Otra vez Juan Bogliotti, el argentino al minuto 14 adelantaba al equipo tarijeño que sueña con volver a la liga. Pero Regis de Sousa a los 18 volvía a igualar el marcador, ahora resultado de 2 a 2. Recuperaría o tendría por primera vez ventaja en el partido Ramiro Castillo con el gol de Grover Cuellar al minuto 21. En el segundo tiempo vendrá otra vez Juan Bogliotti en el anticipo ofensivo y a los 16 de la parte final anotaba el 3 a 3. Luego Diego Cabrera que dejó Universitario París a Ciclón a los 66 con gran tiro libre marcaba el 4 a 3. A 3 minutos del final Breiner González con este gran remate prácticamente desde la mitad de la cancha marcaba así el 4 a 4 y pudo ganar el equipo de Ramiro Castillo. Tuvo un penal ya en tiempo de adición, el penal lo quiso patear Regis de Sousa pero el que ejecutó fue Grover Cuellar y el arquero tarijeño atajó. Entonces 4 a 4 finales de partida lo empatamos, entonces no sé si por ahí se dejó ese puntito que podemos salvar al final o renegar por el penal que tuvimos para ganar pero bueno ya está. Gracias a Dios nos vino malito para llevar un punto que creo que no hubiera merecido, creo que no hubiera merecido llevar los 3 puntos por lo que propone Ciclón. Ayer es sábado en Santa Cruz, Destroyers enfrentaba a Unión Maestranza, el equipo canario que había empatado con Guavirá en su debut y Maestranza que perdió por goleada ante Ramiro Castillo. El equipo paseo abría la cuenta con Sergio Custiñado al minuto 10 pero luego Jefferson Tavares a los 33 y 53 minutos le dan la primera victoria a Destroyers. Que en la próxima jornada va a visitar al equipo de Ciclón, mientras que Unión Maestranza será local en La Paz frente a Guavirá de Montero. Yo fui feliz de salir en el segundo gol, en una jugada que yo no acreditaba que iba a poder entrar, pero Dios me premió con ese gol. Y hoy domingo en Montero fue victoria también del local de Guavirá que inauguró la cuenta con el exjugador de Oriente Fernando Saucedo al minuto 46 del primer tiempo. El rival del Atlético Bermejo, equipo de Tarija que llegaría al empate con Facundo Cayetano a los 14 minutos del segundo tiempo. Y Darwin Ríos marcará el gol de la victoria para Guavirá a los 23 del segundo tiempo. Primer triunfo de Guavirá en dos partidos jugados en condición de local allá en el estadio Gilberto Palazzo. Por la victoria, fue muy duro, así que bueno, a lo último pudimos marcar después de que no se me negaba la ocasión de goles, pero bueno, así es, un goleador tiene que esperar. Y bueno, tener paciencia, bueno, ahora se abrió, ahora hay que seguir trabajando nomás. Damiro Castillo con cuatro puntos al igual que Destroyers y Guavirá en los primeros lugares, asciende el primero, el segundo juega en directo. Tenemos Atlético Bermejo con tres puntos, Ciclón un punto y último Unión Maestranza de Viacha sin puntos en dos partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!